Corazón, corazón, corazón Amánzate corazón, ya deja la mala idea Arrímate al botalón, ponle amor a la manea, corazón Corazón, mi corazón, vaca encerrada prontina No es a donde quieras irte, es donde el amor te obliga A donde va tu becerro, que apunta, soga, camina Abazona tu carencia, cámbiate de paradero Que aquí está tu botalón, tu corral y tu tranquero Y siempre basta cerquita la vaca de su becerro Y ya no cojas camino, y olvida tus cometeros Que el toro bravo barcino, se fue con los ganaderos Se fue con los ganaderos, el toro bravo barcino Y en medio del paradero, la tarde cogió camino Amánzate corazón, y ya no cojas camino Los ganaderos se preguntan dónde quedó el toro bravo Los ganaderos se preguntan dónde quedó el toro bravo En el paso al algarro, a la pata un caracaro A la pata un caracaro, por la huella el cabrestero Se plantó el toro barcino, que arriaban los ganaderos Y se murió encalambrao, mirando pa'l comedero La vaca encerra se inquieta, afuera de la majada Y lejos pa'l otro lado, revuela una saburada Mientras la brisa se trae, el eco de una tonada La tarde cogió camino, y en medio del paradero Hay un becerro barcino, chocándole al becerrero Chocándole al becerrero Hay un becerro barcino, y en medio del paradero La tarde cogió camino Amánzate corazón, y tú no cojas camino corazón Amor se escribe con llanto En el diario amargo, de mi desencanto Amor, que sembraste un día Rosas de esperanza, en el alma mía Amor, que llegaste riendo Amor, que te vas llorando Ayer, de dicha cantando Hoy sin ilusiones, con mi tristeza muriendo Tu querer, un cariño como de santo Tipe a luz, en las noches de mi extravío Te adoré, y a pesar de quererte tanto Hoy me has enseñado Que amor se escribe con llanto Tu querer, un cariño como de santo Tipe a luz, en las noches de mi extravío Te adoré, y a pesar de quererte tanto Hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto Hoy me has enseñado Hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto De regreso a mi tierra volví a mis lares Cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos Y al volver, otra vez, en mi mente quedó grabado En mi mente quedó grabado el paisaje azul de la edad primera De regreso a mi tierra volví a mis lares De regreso a mi tierra volví a mis lares Cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos Y al volver, otra vez, en mi mente quedó grabado En mi mente quedó grabado el paisaje azul de la edad primera Qué lindo es volver al hogar nativo Y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia La pelota de trapo, el barquito de papel La encumbrada cometa, pide y pide cartel He vuelto a escuchar la voz del retuelo La mirla gorjeando en la copa florida de la rayía Y en la torre del pueblo, mil campanitas Que surcaron el cielo con las notas de mi cantar He vuelto a escuchar la voz del retuelo La mirla gorjeando en la copa florida de la rayía Y en la torre del pueblo, mil campanitas Que surcaron el cielo con las notas de mi cantar Que surcaron el cielo con las notas de mi cantar Que surcaron el cielo con las notas de mi cantar Que surcaron el cielo con las notas de mi cantar